Ahora que tengo tan cerca de mí, alguien como tú Prometo a mí misma que siempre seré sincera y fiel No había pasado, no había encontrado, alguien mejor que tú Por eso te quiero, admiro y respeto por ser como quiero Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, si tú estás aquí Ese día en que llegaste fue crucial para mi vida y marcó mi corazón Comprendí que a tu lado, a tu lado viviría mi camino sin temor No había pasado, no había encontrado, alguien mejor que tú Por eso te quiero, admiro y respeto por ser como quiero Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, no, si tú estás aquí Ajá, 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 como, como Has perdido tu perfume en mi cabeza, agiando mis pasos con certeza Tu bondad y tu amor me hace libre, estar en tu presencia es algo increíble Es algo increíble Quiero estar contigo, eres mi regocijo, mi confidente, eres más que un amigo Eres mi guía, el que alegra mi día, mi única salida Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Siendo tu presencia, mi vida, mi esencia Ahora seré amante feliz, no habrá oscuridad, no, no, si tú estás aquí Ajá, como, como Mi fuerza Mi fuerza Mi fuerza Mi fuerza Me da saliento Te canto este verso Porque habitas en mi corazón Amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Amante feliz, no habrá oscuridad, la luz llega a mí Gracias.